hola buenos días bien preocupado antes que iniciemos no voy a subir mis clases a youtube no se donde lo van a guardar si es que van a grabar pero a youtube no quiero que suban me vuelven a subir examen difícil nada mas le di listo ingeniero listo los licenciados guardenlo en masaje no se donde no ven de ensayo a grabar porque estoy pasando clases aquí tienen que asistir lo guardan para otra persona que no ha asistido en clase tienen que venir a clase x x x x x Una distribución uniforme. Uniforme. En el intervalo. 0.60. Que tengo un intervalo cerrado. 0.60. Y está definida por. Y está definida por. Definida por. F de X. Igual. Este le va a variar la aleatoria de continuidad. 1 entre 60. X. El mayor o igual. 0. Este 0. Menor o igual. 60. Y 0 en otro caso. Este es el valor de las luces. El valor de la fecha. Y es el valor de la fecha. ¿Las pregunten? ¿Las pregunten? Esas dos cosas. Esas dos cosas. Solución. Esas dos cosas. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? 1 entre B menos A. Ustedes lo tienen. ¿Cuándo? Cuando X es mayor o igual a A, menor o igual a B y 0 en otras. Y este 60 viene a ser B menos A. Claro. B menos A. B menos A. 60 menos 0 es 60. Es el valor de la función de distribución uniforme. Ahora, la acumulada. ¿Cómo escribo? Probabilidad de X menos igual. Y eso es. 0. Si X es menor que 0. X menos A entre B menos A. Si X es mayor o igual a 0. Menor que 1. Y 1. Si X es mayor o igual a 0. Ahí está. Si X es mayor o igual a 0. Si X se distribuye como uniforme de parámetros. Los parámetros son este y este. A, B, entonces. Esperanza de X. Común. Es. Es A más B medio. Variamos a X. Que lo ven entre sigma cuadrado. Y B menos A. Y esto elevado al cuadrado. Y todo esto divide entre 2. La desviación estándar de X. Y la raíz cuadrada de esto. Y la raíz cuadrada de esto es. D menos A. B cuadrada de menos A cuadrado. B menos A. La raíz cuadrada de 12. Es 2 por raíz de 3. Podrían dejar ahí. O si no. Si quieren. Racionalizan el denominado. B menos A por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3. 3 por 2. 6. Ahí están. Bueno. Con eso. Resolvemos todo. Entonces. Inciso A. Contéstame. Para usar esto. Tiene que estar X. Entre este. Perdón. Entre 0 y 60. En este caso. En. Por favor. Ratingo ya. Este es A. Este es A. Y este es B. B. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Por favor. Bien. Ahora sí. Ya. Tiene que estar entre este y este para usar este. Porque si es mayor o igual a 20. Si es menor que A. Este. Este valor está entre 0 y 60. Si está. Y además. Ese valor. Voy a bajar. Se puede escribir de esta manera. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 20. Es igual a 1 menos probabilidad de X menor que 20. Estamos en continua. En continua es lo mismo que esto sea así o si no así. Y este es este. Puedo usar este. Entonces. 1 menos. ¿Cuánto vale X? 20. ¿Cuánto vale A? 0. 0. 0. No acá pues no. Acá. 0. 0. ¿Y cuánto vale Y? 60. ¿Y cuánto vale A? 0. Esto va a ser 1 menos. 20 entre 60. 1 tercio. Y 1 tercio. Perdón. 1 menos 1 tercio. ¿Cuánto es? 2 tercios. Ya está. Ya está. Listo. Resuelto el inciso A. Inciso D. ¿Cómo resolverlo? Puedo aprovechar este pedacito. Inciso D. Aquí está. Esperanza de X. Esperanza de X. Que es lo único que mu. Aquí es igual. A más B. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? A. 0. 0. 0. ¿Cuánto vale B? 60. Entre 2. 30. Ya está. Resuelto el problema. Muy bien. Muy bien. Voy a dar otro. Le doy otro ya. Bueno. Bueno. Bboard. Póngase. Póngase. X. Está distribuida. está distribuida uniformemente en este intervalo cerrado menos A límite inferior límite superior encontrar la varianza de encontrar la varianza de y aquí está como se calcula varianza de un another límite inferior etc. Gracias. Gracias. Solución. Variantes de equis. A ver si lo podemos hacer. O signo cuadrado. B menos A. ¿Y cuánto vale B? 3A. Este B y este A. 3A. Menos A es más A. Y esto hay que levantar A. Y todo esto hay que dividir por 12. Ya está. Ya está. Y estos dos términos son semejantes. Y escribo 4A. Al cuadrado. Dividido entre 12. Bueno. Y este es 16A cuadrado. Y aquí. A ver si. 16A cuadrado. Entre 12A cuadrado. Perdón. Perdón. Entre 12. Igual. Este tiene cuarta. Tiene cuarta. Cuatro tercios. Acuérdate. Esa es la red. Ya está. Resuelto. Ya está. ¿Y cuándo será la desviación estándar? La desviación estándar ¿cuándo será? Es el número de la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es el número de la desviación estándar. La desviación estándar. Se dice que el número de la desviación estándar. Es lo único que es SIGMA. que sigma es la raíz cuadrada de sigma cuadrada raíz positiva raíz de sigma cuadrada raíz de esto raíz de esto es 2 a raíz de 3 y esto será 2 raíz de 3 por a entre 3 eso sería la ¿si o no? bueno no nos pide eso pero ahí está ¿si o no? distribución exponencial distribución exponencial distribución exponencial 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 distribución exponencial distribución exponencial voy a escribir ya el valor de la función de distribución exponencial de la acumulada y de los parámetros y de los parámetros que son la media la alianza y así me está ¿cómo se define el valor de la función exponencial? lambda por e a la menos lambda x cuando x mayor igual a c y cero en otro caso este es el valor de la función de distribución exponencial y de la acumulada es fx f mayúscula o de esta manera puedo indicar a por si acaso aquí voy a poner lambda es cualquier número real positiva cero si x es menor que c uno menos e a la menos lambda x si x es mayor igual a c ahí está la variable aleatoria x se distribuye como exponencial el único parámetro lambda si esto es así entonces la media la esperanza la esperanza la esperanza la quiera llamar mu es uno entre lambda recuerden que lambda no puede ser cero ni si real o positivo porque si fuera cero esto no tiene sentido no está definida cero varianza de x o sigma cuadrado es uno entre lambda cuadrado desviación de x o simplemente sigma eso es raíz cuadrada ¿ve? raíz cuadrada de x es uno entre lambda coincide con uno ya está la mano necesitamos bueno voy a ver una aplicación una aplicación ¿dónde estás? ¿dónde está en la a ver si tengo por aquí me 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 A ver, a ver, digo el cielo. 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 A ver, el tiempo de vida, un ejemplo ya, un tiempo de vida de cierto tipo de focos eléctricos. El tiempo de vida de cierto tipo de focos eléctricos tiene una distribución exponencial. A ver, el tiempo de vida de cierto tipo de focos eléctricos. Ustedes tienen una distribución exponencial con vida media de 600 horas. Con vida media de 600 horas. Con vida media de 600 horas. Punto seguido. Si X representa el tiempo de vida de un foco. Si X, mayúscula, ¿no? Representa el tiempo de vida de un foco. Dos puntos aparte. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que se queme antes de 400 horas? ¿Cuál es la probabilidad de que se queme antes de 400 horas? Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que dure por lo menos 400 horas? ¿Cuál es la probabilidad de que dure por lo menos 400 horas? ¿Cuál es la probabilidad de que dure por lo menos 400 horas? Esa. Esas dos cosas, a ver. Esas dos cosas. Primero, ¿cómo se puede escribir FDX? ¿Cómo se puede escribir FDX? A ver. Azul, azul. Negro, negro. Me dice, di la media de 400 horas, ¿no? ¿O 600? 600. 600. Ya. Ese es un dato. Ese es 600. Pero en la distribución exponencial, la vida media es esperanza de equipo. El valor esperado, media, es uno entre altas. Gama, perdón. Y eso es 600. Y despejando gama, obtengo uno entre 600. Ahí está. Entonces, FDX, esto me permite escribir FDX, así. Lambda, uno entre 600. Por E a la menos lambda, menos uno entre 600. Y menos uno entre 600. Por X. Cuando X mayor y balaz. Y cero en otro caso. Este es el valor de la función en este problema. ¿Cuál es la probabilidad de que se queme antes de 400 horas? ¿Cuál es la probabilidad de que se queme antes de 400 horas? Esa es la Virginia. ará acá. Antes de 400 horas. Este es 400. Voy a usarte a esta. Este voy a usar. el inciso A es antes de que se quemen 600 horas 400 compañero 400 dice antes de 400 antes de 400 la vida media es 600 al inicio de denunciar el inciso B es 400 horas el inciso B dictó cuál es la probabilidad de que dure al menos 400 horas es el inciso B, el inciso A es cuál es la probabilidad que se quemen antes de las 600 horas eso yo escuché 600 horas 400 dijo 400 400 400 400 500 500 400 400 ¿Has escuchado más de cómo vosotros tienen 400? ya está bien la vida media es 600 pero aquí dije antes de 400 horas después al menos 400 horas pero eso es el inciso B esta es la incógnita en A y usamos este este es 400 y usamos este porque 400 es mayor que cero mayor que cero eso se dio F mayúscula de 400 que es lo mismo que escriba probabilidad de X menor igual menor que 400 menor como estamos en variable auditoria continua es lo mismo que este así ya les dije pero en discreta no es lo mismo y esto es ¿qué cosa? 1 menos E a la menos lambda menos lambda y lambda es 1 entre 600 por X ¿y cuánto es X? 400 E de X X minuto anulamos 2 cero y sacamos mitad y resulta 1 menos E a la menos 4 sextos y eso es 2 terzas pero podrían dejarlo ahí nomás si no saquen el decimal va a dar 0 y tanto ¿no? no puede ser mayor que 1 ahora A ver 1 menos E a la menos menos 2 3 0 48 0 48 0 48 66 ¿no? redondeado sí redondeado a 4 decimales sale 0 48 66 0 48 48 66 ya está en tanto por ciento es 48 punto 66 muy bien a ver hágame inciso B inciso D hágame a ver inciso D si se corta volvemos por favor ya si se corta volvemos así están las cosas doña Rosa el inciso B me sale E a la menos 2 tercios ya sal E a la menos 2 tercios sí bien BBC BBC es ver voy a borrar sí No necesito Queda menos de un minuto Vaya, van a volver ya Por favor Vuelven 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 Dice al menos 400 horas ¿Cómo lo escribo? Al menos 400 horas Mayor o 400 Más de 400 400 400 o más 400 Esta es la incómoda Si nos dijera La probabilidad De que sea A lo más 400 horas ¿Cómo escribo? A lo más X Menor Igual 400 Como máximo Igual a mi X Menor Igual 400 Como máximo Puede ser menor que Como máximo Igual a 400 O menor A esto Como máximo Bueno Ahorita es La primera Voy a borrar Y para usar Esto Tiene que estar así Y no está así Mayor igual Esto Expresamos X Mayor Igual Al 400 Es igual A 1 Menos Probabilidad De que X Sea Menor Que 400 Y este Mayor Que 0 Este es 1 Menos ¿Qué cosa? Lo acabamos Lo acabamos De calcular En el ejercicio En el inciso 1 1 Menos E A la menos 2 tercios 1 Menos E A la menos 2 tercios Eso es Eso es ¿No? Sí Ya está Eso es E 1 Menos 1 0 Menos O menos Más E A la menos 2 tercios Y eso se puede expresar En En fracción De decimal Ahorita Veo Corrección Decimal E A la menos Ahora sí E A la menos 2 tercios Menos 2 3 0 51 34 Eso es ¿No? Sí Sí Correcto 0 51 34 ¿En tanto Por ciento Será 51 34 Por ciento Muy bien Así Ahora Nos Usamos Los datos Y Resultado Y El ejemplo Anterior Variante Inciso A Esperanza De 2 E Más 1 Inciso E Varianza De 2 Menos 2 X Inciso C Desviación Estándar De Menos 4 X A ver Las respuestas Falta Normal Hasta ahí Va a ser El examen Normal El práctico Lo hacen Todo Hasta Normal No sé Cuánto Práctico Está Normal Todavía no T T T T De T Cuadrado Y De T Normal No La próxima clase Vamos a Normal Esa La distribución Más Importante En el caso De Variables Continuos Vamos a Usar Me avisan Cuando Tengas Ya Las Respuestas Y Gracias. 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 Y listo. Gracias. 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 ¿Ya tú? A ver, vamos, a ver. Digo encima. Nada. Acá lo voy a hacer. Solución. No lo han hecho, ¿no? Esperanza. Esperanza. De 2X más 1. ¿O no están ahí? ¿De repente se han ido? Sí, estamos acá. Allá. Fíjense, esperanza de una constante por una variable más una constante es dos veces esperanza de X. Más la constante 1. Pero esperanza de X en esta distribución es lambda. Perdón, 1 entre lambda. 1 entre 600. Más 1. Y este es 1 entre 300. Más 1. Y 1 es 300 entre 300. Este es 1. Y eso es 301 entre 300. Lo pueden dejar ahí. O si no también expresar en esta fracción ordinaria. La fracción decimal será 1 y tanto. 0, 0, 33. 0, 0, 33. Eso, ¿no? Sí. Ya está. ¿Listo? Resuelto el problema. Muy bien. Ahora. ¿Por qué sale el número 2 afuera? ¿Por qué sale el número 2 afuera? Uh, que sale 10. En la unidad 1 hemos visto eso. Son las propiedades. Son las propiedades. La esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. Claro, pues. Esperanza de esta constante por esta variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. Y la esperanza de una constante es constante. ¿Listo? Así es. Es que no venía a clase los jueces. Se nota, pues, ahí. Eso no ha pasado ya hace rato. Bueno. Ahora. Aquí también usamos propiedades y aquí también usamos propiedades. Ahorita. Voy a borrar esto ya. Ahorita. Ahorita. Su cámara Creo que estaba sin batería No se ve nada Ahora sí Ahora sí, Inger, recién se escucha Qué burrera ¿Cuánto salió? ¿20? No sé si lo he hecho bien yo No se ve su cámara ¿Cuánto salió esto? Un número grande, ¿no? Un millón cuatrocientos cuarenta mil Un millón cuatrocientos cuarenta mil, ¿no? Sí, no me he equivocado Un millón cuatrocientos cuarenta mil Eso es No me voy a poner nada Separándonos Eso es Inciso seis Es En forma general Desviación estándar De una constante Por una variable Es igual Valor absoluto De la constante Por la desviación estándar De la variable En este caso En este caso Desviación estándar De menos cuatro Por X Es igual al valor absoluto De menos cuatro Por desviación estándar De X Y desviación estándar De X Es la raíz cuadrada En la varianza Perdón No es esa ¿Por qué lo puso así, ingeniero? La varianza de X Uno sobre uno Seiscientos O así siempre Es uno entre Lambda Al cuadrado Sí Lambda Pero lambda Es seiscientos O uno sobre Seiscientos Entre seiscientos Seiscientos Esperanza de X Es Seiscientos Pero esperanza de X Es uno Entre lambda Eso es seiscientos Despejar Lambda Es uno Entre seiscientos Se me confundí Claro Ahí es Bueno Este Es la raíz cuadrada De la esperanza de X Y esperanza Perdón De la varianza de X Y la varianza de X Es este Este es la raíz Lo reemplazan ahí Y me calculan ya Bueno Este hay cuatro Bueno Cuatro por Perdón E E Raíz cuadrada Raíz cuadrada De uno Entre Uno entre Seiscientos Por cuadrado Eso 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 lo describen acá Dos mil Dos mil Dos mil Cuatrocientos Dos mil Cuatrocientos Dos mil Cuatrocientos Exacto 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 Ya Ahí está Bueno Nos vemos El lunes jóvenes Descansen Descansen Dejado Y era A ver Si Se podía Por favor Por favor De paso No El examen Siempre se enferma Siempre se enferma Estamos pensando No Ya está Ya está solicitado El día del examen Ya harán Después del final Retomo otro examen La fecha La fecha está Fijada A la entrada Fijada Pero es que salió El calendario No se mueve la fecha Perdimos dos plazas Cuando esté sano Que me busque Le tomo No hay problema ¿En qué ola va a ser? Aparte Que no hay El examen Es miércoles No hay que ser Más acostumbrado Todo el tiempo Posteriado Y posteriado ¿No? Que no se preocupe El que está enfermo Cuando esté sano Que me busque Le voy a tomar Presencial Presencial Hay uno que me está diciendo Que estoy viajando Voy a estar en los estados Un día Puedo dar virtual Que venga acá Me voy a esperar ¿Quiere que le tome El próximo año? El próximo año Le pongo Que venga acá Presencial El examen Listo Gracias Venga Chao Chao